Flores, 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 Flores Flores, Flores Flores, Flores El calor, la pasión te acompaña La feria de las flores es ser mi casa Flores, Flores El balcón de la abuela, la mesa servida El amor hecho suena, canción de la vida Somos un pueblo color cautecido Somos la alegría de un jardín florecido Somos la magia, tierra de esperanza Que viva la feria, quiero celebrar Somos un pueblo color campesino Somos la alegría de un jardín florecido Somos la magia, tierra de esperanza Esta fiesta no tiene igual La 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 Gracias por ver el video.